Tras el umbral Y los amores ya olvidados Tras la inocencia que hubo un día Tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso La espina cruel del desengaño Llegas a mi vida como un sol Como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana Borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más Nacerme nuevo en ti En tu mirar llenando con tu luz Las ondas de mi soledad Tras la inocencia que hubo un día Tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso La espina cruel del desengaño Llegas a mi vida como un sol Como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana Borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más Nacerme nuevo en ti En tu mirar llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Las sombras de mi soledad Volver a amar Sentir que ya Te quedas junto a mí Que no me dejarás Y así podré vivir El dulce amor que tú me das Volver a amar una vez más En tu mirar llenando con tu luz En tu mirar llenando con tu luz En tu mirar llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Volver a amar Sentir que ya Te quedas junto a mí Que no me dejarás Y así podré vivir El dulce amor que tú me das 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 En tu mirar llenando con tu luz